El Partido Socialista afronta en Albacete la recta final del proceso de renovación de cargos con el que cambiarán la agrupación local de la ciudad y que se celebrará en formato de asamblea el próximo 18 de febrero. Dos son por ahora los candidatos que optarán a encabezar sendas propuestas y en la tarde de este miércoles la Casa del Pueblo Albaceteña ha acogido la presentación oficial de la encabezada por el socialista Emilio Saez. Arropado por el que asegura que es un grupo mayoritario de militantes que comparte su proyecto, Saez ha comenzado agradeciendo el trabajo tanto de la ejecutiva saliente como del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, del que ha dicho que es quien en el fondo de verdad está gobernando la ciudad, siendo el que más propuestas e ideas está poniendo sobre la mesa estos años para mejorar Albacete. Ya sobre esta cita orgánica del próximo 18, Saez se ha mostrado partidario de compartir y no de competir. Desde la parte interna nosotros creemos que ha llegado el tiempo de la unidad, pero con todas las palabras. Ha llegado el tiempo de compartir. Nosotros venimos a compartir, no a competir. No vamos a competir con ningún compañero. Venimos a confrontar ideas, confrontar programas, ver qué manera es la mejor para ofrecer a la ciudadanía de Albacete el mejor proyecto socialista, pero nunca ni de mi boca ni de la de ninguna de los hombres y mujeres que me acompañan saldrá una palabra negativa hacia ningún compañero o compañera. Creemos que hemos aprendido la lección bien, hemos sufrido en este proceso de primaria, no hemos degastado innecesariamente. Creemos que tenemos que aprender esa lección y a partir de ahí los futuros procesos de primaria tienen que ser para eso, para poner la mejor cara del socialismo de Albacete y de la provincia de Albacete, de Castilla-La Mancha y de España y a partir de ahí a seguir. Con la mirada puesta en esa asamblea a la que están llamados a participar 870 militantes socialistas de la capital albaceteña, Emilio Saez se ha comprometido públicamente ya a ponerse a trabajar en varios retos y ese próximo 18 de febrero, su proyecto recibe el apoyo mayoritario de ese electorado. El primero, dedicación. Nos vamos a dedicar en cuerpo y alma y nos vamos a dejar la piel por la agrupación de Albacete para hacerla más interesante, para mejorar el trabajo en equipo, para hacer una agrupación moderna y que sobre todo le dé la voz a la militancia y la decisión a la militancia. También con mucha transparencia. Queremos hacer un proceso donde la ciudadanía nos evalúe. Queremos tener un foro ciudadano cada año, que iremos trabajando a lo largo del año, reuniones con todos los colectivos sociales, con los vecinos, con los colectivos asociativos, con todos los colectivos de la ciudad, sobre todo para que nos den propuestas, ideas e incorporarlas a nuestro futuro programa electoral. A partir de ahí, aparte queremos digitalizar la sede de la agrupación de Albacete. No es lógico que en el siglo XXI, teniendo la fibra óptica en nuestra puerta, no entre a esta casa y, por tanto, nos comprometemos a que la digitalización sea una realidad, porque queremos poner en marcha un servicio de plataforma digital que puedan conocer los militantes y las militantes y, a partir de ahí, poder interactuar de manera telemática con la propia Ejecutiva Municipal. También queremos llevar a cabo una campaña continuada de captación y afiliación de militancia. Creemos que la agrupación de Albacete, que es la agrupación más grande de Castilla-La Mancha, tiene que seguir siéndolo y lo tiene que seguir siendo con una capacidad de implicación y de llegar a la ciudadanía importante. Pero el compromiso que hoy ha manifestado públicamente Saez no se ha quedado solo en la ruta a seguir si su proyecto gana, sino que también ha señalado el camino que avanza que tomará junto a su equipo si no logran la victoria. Los hombres y mujeres que conformamos un peso de contigo nos comprometemos a que, si el día 18 nuestro proyecto no es el elegido por la militancia, estaremos a disposición en el minuto uno del secretario general que pueda ser elegido. Pero, además, lo haremos con total seriedad, poniéndonos a su disposición, al igual que ya hoy nos ponemos a disposición de nuestro secretario general provincial, de Santiago Caballero y de toda su Ejecutiva, y trabajaremos para que Santiago sea y siga revalidando la diputación provincial de Albacete. Nos ponemos a disposición de nuestro secretario general y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para que siga llevando a cabo las políticas de recuperación económica, social y de creación de empleo en Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, nos ponemos a disposición para trabajar, desde el punto de vista electoral, para hacer que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno y esté en la Moncloa, que es lo que todos los socialistas deseamos. Emilio ha avanzado también, que casi tiene ya conformada la que sería su Ejecutiva Municipal e incluso ha asegurado que las personas que lo han arropado mientras ha atendido a los periodistas, que hemos asistido, estarán todas ellas en esa Ejecutiva, que, ha añadido, será extensa. Sobre cuál sería el método de elección del candidato o candidata a la Alcaldía, de salir su proyecto ganador y sobre si incluso podría ser él, Emilio Sáez ha concluido que ahora toca este proceso interno en el PSOE y que ese otro momento llegará en pocos meses, si bien también nos ha confirmado que no descarta ser él.